Buenos días, justo por la mañana. Mateo 23 En aquel tiempo habló Jesús diciendo Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que os parecéis a los sepulcros encalados por fuera tienen buena apariencia pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre lo mismo vosotros por fuera parecéis justos pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos diciendo Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas Con esto atestiguáis en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas Palabra del Señor Nos puede pasar a todos O tal vez nos está pasando caer en el fariseísmo y estudiemos juntos ¿Cuáles son las características más relevantes de un fariseo? Primera característica Confía en su conocimiento meramente intelectual No es capaz de abrirse a la experiencia y a la vivencia Segunda característica Se exalta por creerse más bueno o más santo o más religioso o más sabio que los demás Siempre se cree mejor que los demás Tercera característica Jesús los llama hipócritas ¿A quiénes? A los fariseos Porque aparentan ser justos pero su corazón está lleno de maldad La hipocresía Aparenta una cosa Por supuesto buena, noble, aceptable, agradable Pero interiormente vive otra Cuarta característica El fariseo es adulador Le gusta sobar el saco para adquirir sus dividendos personales o intereses particulares No es capaz de confrontar al otro en su verdad Quinta característica Ata cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los demás Es decir exige demasiado pero no es capaz de asumir la exigencia que propone Sexta característica Sexta característica Lo que hace lo hace para ser visto por los demás Es decir le encanta Hacer obras buenas Simple y llanamente por reconocimiento Séptima característica Séptima característica No tiene la cultura del servicio El samaritano fue el único que se compadeció del prójimo y decidió ayudarle Octava característica Le encanta sacar ventaja de todo Devora todo lo que se encuentra a su paso Novena característica Cumple ordenanzas religiosas Pero se olvida del amor del espíritu de la compasión de la misericordia de la fe Décima característica Tiene un espíritu traicionero Justo por la mañana Nos puede pasar a todos Cuidémonos del fariseísmo Dios te bendiga en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!